Grupo de Oro Presenta El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, calificó la noche de este martes como un acto cobarde la irrupción que sufrió la oficina de la representación de Michoacán en el Distrito Federal. Un abonable, cobarde, ahí prácticamente trabajan gentes ya mayores y puras mujeres, entonces que hayan entrado hasta con chacos y violentos y con encapuchados, pues eso habla de una cobardía, para lo que sea, tengan razón o no tengan razón en lo que se manifiesta. Anunció que se presentarán denuncias penales en contra de quienes resulten responsables y al mismo tiempo solicitó al gobierno de Marcelo Ebrard que proporcione seguridad al inmueble. Hay denuncias penales ya. ¿Cuántos denuncias penales? No sé, lo están instrumentando, pero obviamente que hay denuncias penales y solicitarle a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Distrito Federal, pues que también nos brinden seguridad. En ese sentido, dijo que es la tercera vez que la representación de Michoacán es objeto de una agresión, aunque aclaró que la del día de hoy ha sido la de mayor magnitud porque ingresaron gente encapuchada con palos y chacos. Sí, por supuesto, por supuesto, nosotros no tenemos seguridad pública allá, entonces es importante que nos brinden esa seguridad porque ya es la segunda o tercera ocasión. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.